El éxito, la popularidad y espectacularidad de la orquesta de Pachuco y la Cubana Can atraviesan la línea cronológica de la música tropical desde mediados de los años 50 de la mano de un puñado de jóvenes encandilados con los nuevos ritmos del mambo y el jatatá provenientes desde Cuba y el resto del Caribe y fundamentalmente por la figura del cantante Roberto Fonseca conocido popularmente como Pachuco Uno de sus más grandes éxitos son Abusadora y El Astricano los cuales confirman la popularidad de la agrupación en los 80 y 90 llegando a tal compenetración con el público masivo a través de su líder que luego de una muy exitosa participación en el Festival de Viña del Mar en 1980 la agrupación pasa a ser conocida simplemente como Pachuco y la Cubana Can Aún no siendo la mejor en términos musicales la Cubana Can fue de hecho la única de estas orquestas que sobrevivió a todos los cambios y hasta nuestros días se mantiene activa incluso después del fallecimiento de Pachuco quien deja la vida y su música a los 64 años Desde ese minuto la orquesta Cubana Can lo despidió con descargas de metales y siguió con su activa presencia en los escenarios de la música tropical incluso debiendo enfrentarse a la aparición de una orquesta que utilizó el nombre después de su deceso la nueva Cubana Can ¡Oye! 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 ¡Oye!